Pues efectivamente la información que tenemos por parte del Ejército Nacional es que soldados que se encontraban en unas operaciones de revista y de custodia de la población civil, al parecer por un francotirador del grupo del Ejército de Liberación Nacional, resultó en primer orden herido un soldado del Ejército Nacional. La información que se tiene es que este disparo obedece a un francotirador, según el Ejército Nacional, en un comunicado que el mismo Ejército expide es que corresponde este ataque por parte del Ejército de Liberación Nacional, a quien también se le atribuye la afectación por los dos artefactos explosivos la noche anterior en el municipio de Saravena. Uno de ellos ingresó en donde se encontraba un mayor del Ejército Nacional quien solamente recibió unas esquirlas y que pues no tuvo mayores afectaciones en su integridad, algunos daños materiales y el otro artefacto cayó al borde de una vía por poco y ocasiona lesiones o perjudica a dos ciudadanos que se transitaban en una motocicleta y recordemos que esta vía es la doble calzada de acceso principal al municipio de Saravena y el rechazo rotundo por parte de la Administración Departamental a este tipo de acciones, entendiendo que como se evidencia en las pruebas que se han publicado a través de distintos medios de comunicación, afectan directamente a la población civil. Por milagro de Dios, cosas de Dios, estos dos ciudadanos que se transportaban en sus motocicletas no resultaron afectados, pero esto es una muestra clara de que la sociedad civil está quedando en medio de esta confrontación de estos grupos al margen de la ley y el llamado a estos grupos es a que mantengamos a la población civil fuera del conflicto armado, a que lo invitamos, como lo ha hecho el Gobierno Nacional, para que a través del diálogo podamos superar esta confrontación que hoy solamente le hacen daño al territorio del Departamento de Arauca, a los ciudadanos del Departamento de Arauca. Ahora, revisemos, donde hubiesen quedado en medio de esta confrontación esos dos civiles, pues son hijos de araucanos que lamentablemente irían a resultar afectados por esta situación de estas afectaciones con el conflicto armado y que así mismo han sido todos los que han muerto o han sido heridos en este conflicto. Son ciudadanos araucanos, son seres humanos que lamentablemente hoy pierden la vida, han perdido la vida a través de este conflicto y es por eso el llamado a que mantengamos a la población civil fuera de estas confrontaciones y que a través del diálogo podamos superar y mejorar las condiciones de vida de los araucanos porque con estos hechos simplemente generamos más retraso en un departamento que durante tantos años ha vivido con tanta violencia y dolor por parte de las familias araucanas. ¿Y que son dos hechos seguidos, gobernador, dos hechos reiterativos que han sido rechazados por la ciudadanía en general? No solamente dos hechos seguidos, recordemos que desde el inicio del 2022 estas confrontaciones entre los dos grupos al margen de la ley ELN y disidencias de las FARC el año anterior registraron más de 360 víctimas mortales y este año ya va un número importante de araucanos y araucanas que han perdido la vida en estas confrontaciones y es por eso que de parte de la administración departamental simplemente rechazamos rotundamente este tipo de actuaciones. ¡Gracias!